Para me, para me, para me, para me, manteniendo la chua, eh, para me me manteniendo la chua, pone por acá, voy a poner la polea, para me, manteniendo la chua, despacio, 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 para, 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 gíralo, gíralo para allá. Gíralo, gíralo, gíralo para allá, para allá, para allá, que no chocen la liga, que no chocen la liga, que no chocen la liga.